El club GIE tiene 35 años de existencia y empezó aquí a través de unos amigos que decidieron y bueno, a lo largo de estos años ha ido cosechando triunfos y ha ido teniendo muy buenas posiciones, ha habido patinajes que han ido al Campeonato de España, al Campeonato de Europa. La pista de patinaje desde que se creó ha estado al aire libre, por eso nuestra propuesta que hacemos es una rehabilitación de la pista en dos aspectos, uno en lo que es el suelo y otro en que nos puedan levantar cuatro paredes y un techo para que en días como hoy pues realmente podamos patinar. Nosotros nos vemos obligados a ceder la pista de patinaje en condiciones de inclemencia como en esta ocasión, donde nosotros sí tenemos y disponemos de una pista cubierta frente a patinaje artístico que no dispone de esa pista, con lo cual nos vemos un poquito obligados a compartir de alguna manera no solo un día concreto dentro de la semana como es el viernes, sino además algunas horas, lunes y miércoles, para que ellos también puedan disfrutar del patinaje y puedan entrenar. Tener la pista de patinaje en estas condiciones, al no ser una pista lisa, sí que hay más posibilidades y mucho más porcentaje de caídas. Una caída produce moratones, hay más riesgo de esguince, de contusiones, de luxaciones. Siempre hay mucho más riesgo que si tuviéramos una pista lisa. A largo plazo no sé exactamente si se pueden producir lesiones más graves, pero sí está claro que hay muchas más probabilidades porque el patinaje es un deporte de impacto, que primeramente se tiene en el pie, luego a la rodilla, a la cadera, a la espalda, entonces al tener unas condiciones malas de pista, sí que puede ser que una lesión sea mucho más grave. Pues me parece mal que los chicos de hockey estén patinando y nosotras no, porque creo que tenemos el mismo derecho a patinar. Que el patinaje esté menos valorado no significa que nosotras no tengamos que patinar porque llueva o porque haga frío o se congele la pista o más cosas que nos pasan. Además de que cuando patinamos con los baches que hay nos lesionamos. Las ayudas, esto ha nacido de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que ha decidido destinar una parte de su presupuesto, ha destinado 60 millones de los cuales 24 van para, se han distribuido por distritos. Entonces nosotros hemos visto ahí una puerta que es la que estamos defendiendo y hemos pedido que se pueda reparar la pista de patinaje dentro de los presupuestos del Distrito de la Latina, que en concreto tiene 2.900.000 euros para inversión. Es una fase de apoyo y entonces las propuestas más apoyadas serán las que la Junta de Distrito valore económicamente. Estamos en la última fase que empezó el día 16 de mayo y acabará el 30 de junio. Pues pedimos a la ciudadanía de Madrid que nos voten porque merecemos la pista. Yo creo que llevamos muchísimos años patinando con la pista que tenemos, perdiendo entrenamientos por la lluvia, por el frío y merecemos la pista bien, que esté lista, que tengamos un techo para patinar cuando llueva. Que a pesar de tener la pista con las conexiones que la tenemos, tenemos grupos bastante buenos y conseguimos ganar competiciones y si tenemos la pista mejor ganaríamos más. Gracias. Gracias.